Hola amigos de youtube, hoy vamos a hacer talla espalda para edad de 6 meses Aquí yo ya tengo marcado en mi papel draft una línea vertical y una línea horizontal Cuello sobre horizontal Cuello sobre horizontal 4.7 Cuello sobre vertical 1cm Voy a cerrar el rectángulo Y sacaré de una vez mi línea bisectriz De esta manera Si tienes la regla L o si no también lo puedes hacer con una escuadra Marcas tu línea Y sobre esta bisectriz vamos a marcar 7, 7 milímetros Es muy muy poquito Es una cosita de nada Largo sisa 11.4 Este punto lo vamos a tomar de mi línea horizontal hacia abajo 11.4 Largo espalda hasta la cintura Son 21 Lo vamos a tomar de la misma forma de nuestra línea horizontal Hacia abajo 21 centímetros Esta es nuestra línea Nuestro largo De cintura 21 centímetros Ay dios Mitad ancho espalda 10.5 Este punto hacia mi derecha 10.5 Que va a ser mi ancho espalda 10.5 Voy a subir esta medida acá En esta horizontal Para cerrar Y formar un cuadrado De esta manera Avance sisa 2.2 Lo tomamos de este punto Hacia nuestra derecha 2.2 Inclinación hombro 2.2 Vamos a tomar Vamos a tomar Esa medida De este punto Hacia acá Hacia abajo 2.2 2.2 Nuestra siguiente medida La vamos a sacar De esta forma Aquí bajamos Inclinación hombro 2.2 Entonces de este punto A este punto Vamos a medir Y tenemos una medida De 9.2 Esos 9.2 Lo vamos a dividir En dos Que nos viene dando 4.6 Esta línea La vamos a prolongar Hacia el centro Y sobre esta línea Vamos a poner 2 milímetros Que viene siendo Guía sisa horizontal Es una cosita De nada Es muy muy poquito Lo que va a entrar A ver A ver si se alcanza A ver Si El siguiente punto Es guía sisa vertical 2.3 Eso lo vamos a tomar De este vértice Hacia arriba 2.3 2.3 11 Guía sisa bisectriz Aquí de la misma forma Que en el cuello Vamos a tomar Vamos a sacar Nuestra bisectriz Nuestra línea La puedes hacer Con una escuadra O con tu regla M De la misma forma En esta línea Vamos a poner Nuestra número 11 Guía sisa bisectriz 1.1 1.1 Cintura 1.4 De contorno 12.5 Se la vamos a marcar En esta línea Que es nuestra cintura 12.5 12.5 Aumento para pinza 5 milímetros Vamos a tomar Nuestra medida Que vendrían siendo 13 ya con el aumento De los 5 milímetros Entonces Lo vamos a dividir en 2 Que viene siendo 6.5 Esa medida La vamos a tomar De nuestra línea de centro Hacia la derecha 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Y el aumento Que tenemos aquí De 5 milímetros Lo vamos a dividir en 2 Que nos da 2.5 Y esta la vamos a marcar aquí En sí Esta pinza es muy chiquitita Porque recordemos Que es para Un bebé De 6 meses Entonces pues Es muy muy chiquita Incluso Si la quieren marcar Si no Pues no hay ningún problema O sea Es mínima La pinza Que se hace Ahora si Cerramos Nuestros puntos Unimos El cuello Lo voy a hacer Con la curva Tocando el punto Que tengo marcado Aquí en nuestra fija Vamos a procurar Que todos nuestros puntos De tomar todos nuestros puntos Puedes ir moviendo Tu regla Para hacer coincidir Estos puntos Cierro el costado Esta línea de aquí Para mi unión De mi sisa Con mi hombro Esta yo la marco Y hasta Tener mi patrón Delantero Este viene siendo Patrón de espalda Ahorita seguimos Con el patrón delantero Y ya con nuestro Patrón delantero Vamos a marcar Nuestro ancho hombro Y la tomaremos De la misma forma Para el de la espalda Hola amigos Seguimos con el Trazo delantero De nuestro patrón Talla 6 meses Este Yo prolongué Mi línea horizontal Y marqué Una línea vertical Dejando más o menos Una separación De 30 centímetros A mi otra línea de centro Y vamos a comenzar Número 1 Cuello sobre horizontal 4.4 Horizontal 4.4 Mi cuello sobre vertical 4.4 Y mi cuello Sobre bicectriz Va a ser 4.4 Las tres medidas Son exactamente igual Y marco 4.4 4.4 4.4 Sacamos La línea Y marco Y marco 4.4 Ahí están mis tres Primeros puntos La arco ciza 10.5 De mi línea horizontal Hacia abajo Marcamos 10.5 Prolongo mi línea De largo Ciza 10.5 Largo talle Hasta la cintura Son 21 centímetros 21 centímetros El cual Me va a coincidir Con mi otra línea De espalda Igual Y Cierra Mi carancho Pecho Son 10 centímetros 10 centímetros Avanza ciza 3.2 Número 7 Avanza ciza 3.2 Lo tomo De este punto Hacia mi izquierda 3.2 Voy a prolongar Un poco más Mi línea Porque no me alcanza 3.2 Marco Aquí lo tengo 3.2 Inclinación Hombro 1.8 De este punto Hacia abajo Inclinación Hombro 1.8 1.8 Guía ciza Horizontal 1.2 Milímetros Y de la misma Forma Vamos a sacar Nuestra mitad De este punto A este punto Y lo marcamos Prolongando La línea Hacia Dentro Hacia el centro Y lo prolongo Hacia adentro Y sobre esta línea Guía ciza horizontal Que es nuestro punto 9 Vamos a marcar 2 milímetros Y así Hacia vertical 2.4 De este punto Hacia arriba 2.4 11 guías Esa bicicleta Igual Marcamos Nuestra línea Y en esta línea Nos marcamos 1.2 12 Un cuarto De cintura Más Un centímetro Nos da 13.5 Y vamos a marcar En nuestra línea De cintura 13.5 Unir punto De mi costado Porque vamos a subir Un centímetro En el costado Subo Un centímetro De este Punto Hacia arriba Subo Un centímetro Y ahora sí Unimos puntos Unimos puntos Siempre procurando Que coincidan Uno de mis puntos Marco la línea De los hombros Y sobre esta Vamos a poner El punto 14 Que es Largo Hombro 6 centímetros Marco De aquí Para acá 6 centímetros 6 centímetros Y ahora sí Marco esta misma Medida 6 centímetros De este punto Hacia La sisa La sisa Mi línea De hombro 6 centímetros Y ahora sí Puedo cerrar Con una pequeña Curva Y así Y así queda Nuestro patrón Espalda Delantero Medimos Y nos tiene que coincidir Nuestra medida de aquí Y a este punto De nuestros costados De ambos Patrones De la espalda Y del delantero Y así queda Nuestro patrón Espalda Delantero Y seguimos con El patrón De la manga De esta misma talla Que estamos haciendo Talla 6 Para Talla 6 meses Seguimos Seguimos con Nuestro patrón Manga Hacemos una línea Vértica Yo me estoy apoyando Con mi línea Que tengo De este lado Del patrón Delantero Entonces Marco Y Hacemos una línea Horizontal Yo ya lo tengo Previamente Marcado con lápiz Así que procura Usar tu regla L O una escuadra Para que nos quede Esas líneas Derechas Empezamos Con el largo manga Punto número 1 Largo manga 23 centímetros Lo tomamos De la línea Horizontal Hacia abajo 23 centímetros 23 centímetros Y me pongo una línea Este viene siendo El largo manga Ahora vamos a Marcar el ancho Manga Punto número 2 Que es de 20.2 Y cierro 20.2 Y cierro Punto número 3 Profundidad Curva superior 5 centímetros Lo vamos a marcar De esta línea Hacia abajo 5 centímetros 5 centímetros Número 4 Largo al codo 14 centímetros Igual forma De este punto Hacia abajo 14 centímetros Y esta línea Va a ser Nuestra línea Codo Contorno manga 12 centímetros Ese la vamos a Marcar en esta parte De aquí abajo Pero antes que nada Vamos a dividir Nuestro ancho manga Que venía siendo 20.2 Nuestro ancho De aquí acá Entonces si lo dividimos Entre dos Nos toca de 10.1 Y marcamos una línea 10.1 Marcamos Nuestra línea Y sobre esta línea En la parte de abajo Vamos a marcar Nuestro puño Que es nuestro contorno manga Punto número 5 Que es de 12 centímetros Del cual lo vamos a Dividir en 2 Que viene siendo 6 centímetros Y lo marcamos Ahora Vamos a dividir De esta forma Esta parte de acá Va a ser nuestra Hoja superior Y esta parte de acá Va a ser nuestra Hoja inferior Vamos a Dividir Estas dos partes Estas dos partes Vamos a dividir en tres Y vamos a marcar O sea De 10.1 Que nos tocó Que sacamos De 10.1 Que era la mitad De cada uno Vamos a dividirla Entre tres La dividimos Entre tres Empezamos con nuestro punto número 6 hoja superior 2.4 vamos a marcar empezamos de esta línea hacia abajo 2.4 2.4 segunda línea guía hoja superior 5 milímetros hoja inferior seguimos con esta línea esta es nuestra línea de centro les la dejamos así nuestra segunda primera guía hoja inferior 3 milímetros es muy poquitito segunda línea guía hoja inferior 2.2 2.2 ahora sacamos nuestras líneas para marcar lice 3 si tu regla es como esta de madera puedes marcar tu línea apoyándote con una escuadra marcas el punto marcas el punto y escuadras para que te de esta línea muy derechita para que te apoyes con tu regla L ahora si tenemos nuestra bisectriz y vamos a poner nuestra guía bisectriz en nuestra hoja superior 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 y en la bisectriz hoja inferior 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 1.8 2.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 1.8 1.9 1.8 1.9 2.3 ¡Gracias! Y de esta forma tenemos nuestra manga, a la talla 6. Aquí ya lo tengo marcado, hoja inferior, hoja superior, hilo de la tela, medio año. Nuestra manga recta y nuestros patrones, espalda, delantero, hilo, doblez, igual medio año. Ya solamente los recortamos. Sígueme en los otros videos para seguir con más tallas. Ahorita ya nada más los voy a recortar y te voy a enseñar cómo quedaron. Gracias. Gracias.